Thor, ¿quieres saludar antes de empezar? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres comunicarte? Vale, de acuerdo. Gran comunicación. Está bien. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal lo están pasando? Con esta nueva normalidad, ahora pues colocamos en nuestros bolsos, en nuestros neceseres, cosas que antes no lo hacíamos. ¿Cómo me estuvieron pidiendo? Pues, oye, mira, haz un vídeo sobre lo que llevas en el neceser, qué es lo que te pones ahora de primera necesidad, sobre todo con toda esta nueva normalidad. Les traigo mi súper neceser, hay que tener en cuenta que yo utilizo bolsos muy grandes. Suelo utilizar siempre bolsos enormes. Voy a utilizar bolsos más chiquititos, más que nada, porque cuando uno utiliza un bolso muy grande, empieza a meter cosas, empieza a meter cosas, que luego al final te pesa tanto, que acabas teniendo los hombros así. Es de Kiko, qué raro, ¿no? Que mis cosas sean de Kiko. Por cierto, no se fijen en mis uñas, mira ahí están, qué bonitas son, ¿eh? porque me las arreglé hace unos días, bueno, en mi último vídeo las tenía tan bonitas, pero me puse a limpiar en profundidad, y la arreglé, y eso que uso guantes, yo creo que estos guantes es peor, y yo creo que son uñas permanentes, de verdad, bueno, en fin. Me encanta, tienen en varios formatos, yo no sé si los siguen trabajando, que creo que sí, porque vamos, son de los de siempre. Y les voy a enseñar qué es lo que hay en su interior. Bueno, mi vida. Empezamos con la colonia, yo esta colonia me encanta, la compro en Primor, la verdad, y está súper bien, porque me huele a bebé, y me encanta. ¿Quieres olerlo, mi amor, me lo huele? ¿No te mola? ¿No? ¿No te gusta? ¿No te gusta, mi príncipe? Qué gracioso. Me parece a la del nuco de toda la vida, y bueno, es un imprescindible para mí, y me necesito. Te quiero, tío. Te quiero, joder. Bueno, ¿qué sería de mí si los clines, y más sobre todo, ahora que tengo a Tore en mi vida? A pesar de que, a ver qué es lo que creo, que lo tengo por aquí, tengo su... Tus bolsitas de tus cacas. Se me niño. Y también los clines, porque hay veces que se me ha despistado, y entonces empecé a meter el clínico y el clínico, en plan, no te olvides, no te olvides. Y estos que me los dejó mi amiga Ginny, así que nada, estos son imprescindibles. Otra de las cosas que es imprescindible para mí, mi espejo. Es enorme, lo sé, pero como mi necesidad es enorme, y enorme, y mi bolso es enorme, pues, ¡un espejo enorme! Lo necesito de mi vida, más siempre lo utilizo para todo, está parado de hacer los videos. Atangil, para cuando me viene la regla, y el enantium, cuando tengo a veces dolor de cabeza, y como me los mandaron para cuando tuve el COVID, que es lo que te mandan, pues bueno, pues lo dejo ahí y cuando me encuentro un poco rara, pues a veces que me lo tomo. Rara, muy, muy, muy rara. Bueno, yo evito normalmente tomarme nada. Prefiero un poco pasar el dolor, pero con la regla, ni de broma. No sé lo que va a pasar, porque lo paso mal no. Lo siguiente a mal. Horrible. Esto no sé por qué está bien. ¡Ah, sí! Estas son las gasas estériles, pero ¿y por qué lo tengo en este necesito? Yo creo que me equivoqué y pensé que era en pañuelo o algo y dije, ¡Venga, ¡PALA FACA! ¿Por qué no? Estos son de las gasas de cuando operamos a Thor. Pero, pues bueno, pues tengo una gasa que las quitaré de mi necesidad, pero hoy es para que compresas súper mega necesarias en my life. Vamos, porque yo sin esto y muchas de ustedes también. Otro de los productos que se ha hecho imprescindible, imprescindible, imprescindible es mi spray, este que es el antiséptico para las manos. Vamos, todo el rato, todo el rato, toco cualquier cosa, ¡PAPAPA! Supongo que lo pasé tan mal con el ruido del COVID que dije, ¡Venga, otra vez no lo quiero! ¡Gracias! Y por último, a ver, bueno, esto es un... una bolsita de una colega mía que hace bikini y creo que todavía no tengo portador de mascarilla, pero tengo una amiga que me va a hacer uno. Yo sé que pasaré por Instagram para que lo vean. Aquí lo que tengo son dos mascarillas, ¿vale? Que son nuevas, están sin usar, no las he estrenado. Las debería plastificar, pero se me lo despisto y lo que hago es que lo meto lo meto ahí dentro. No las he usado ni nada y tengo las manos limpitas. Tranquilidad, pueblo, no se me vuelvan locos, no están infectadas. Ni nada, que estoy en mi casa. Tengo aquí por si me despisto, por si me olvido. Claro, a ver, tenemos esta nueva normalidad, pero aunque ya llevemos ya meses utilizando mascarilla todavía te puedes despistar. A ver, yo porque la tengo colgadita, entonces no me olvido y luego tengo las nuevas que las puedo ir cambiando. Si son de un solo uso porque son las quirúrgicas, las tengo ahí. Si son estas de tela que son de varios usos, las limpio, las seco y así. En la norma general, nunca me olvido. Aún así lo llevo, por si acaso, que nunca se sabe. Más que nada porque las quirúrgicas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero así la han roto. O sea, oye, mierda, así. Me enfada muchísimo. En muchas ocasiones. Esta es la que suelo utilizar bastante a menudo. O una negra que son de tela que me encanta que me las hace mi amiga Sole, que es una crack y me gusta muchísimo. Pues nada, este ha sido un video rápido, corto, corto, sobre lo que llevo en mi necesidad en esta nueva normalidad. Bueno, si ustedes creen, o consideran que me falta algo en mi necesidad de la nueva normalidad, escríbanme los calmores. Yo me he despistado y no me he dado cuenta. Bueno, hoy nos despedimos. Que el coyitor está un poquito como más animado, entre comillas. Es verdad que puede ser que todavía esté medio dormido porque son las ocho y media de la mañana que he aprovechado que tenía un hueco porque ahora me tengo que salir pitando a casa de mi hermano y está como un somado todo. Yo quiero más esta cucha. Pues nada, familia, espero que les haya gustado un montón el video. Ya saben que nos vemos muy prontito, cada vez más prontito y muchísimas gracias por seguir por ahí. Y adiós a tus fans. Adiós fans. Gracias por esos mensajes de bonitos que me mandan. De bonitos. Chao.